Vamos a comenzar por aquí. Tengan cuidado que no se ensucien. Así que este es el corazón de un cerdo bien similar al corazón de los seres humanos, ¿ok? Bien similar al corazón de los seres humanos. Cuando usted coge el corazón así, y esta pared está mirando, ¿verdad? Hacia usted, ¿verdad? Esta es la pared anterior del corazón. Para anterior, con sus ventrículos, ¿verdad? El ventrículo izquierdo está delimitado, ¿verdad? Esto que baja por aquí, esto que baja por aquí, es la arteria descendente anterior, la LID, ¿ok? Esta es la LID aquí, así que lo que está de la LID para acá es el ventrículo izquierdo, y lo que está para acá es el ventrículo derecho, ¿ok? ¿Ok? Están conmigo, ¿verdad? Esta es la LID por aquí bajando, ¿ok? Ventrículo izquierdo para acá, ventrículo derecho para acá, ¿ok? En términos de los atrios, estas dos estructuras que usted ve aquí parecen dos orejitas. Estas son las famosas orejuelas, ¿ok? Esta es la orejuela o el apéndice del atrio izquierdo. Las orejuelas de los corazones de los cerdos son hasta más grandes que las de los seres humanos, ¿ok? Así que esta es la orejuela del atrio izquierdo, y esta es la orejuela del atrio derecho. Y le dicen orejuelas porque parecen orejas, básicamente, ¿ok? Y ahí es donde, exacto, ahí es donde ponemos el watchman, porque aquí es donde se forman los coágulos, aquí es donde se forman los coágulos los pacientes con fibrilación lateral en esta estructura. Así que por dentro le ponemos el watchman para incluirle a las orejuelas y evitar que el coágulo se embolice, ¿verdad? Y cause un estrógeno, ¿ok? Y esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí son los vasos mayores, ¿ok? Aquí tenemos la aorta, esta es la aorta, ¿verdad? Obviamente está acortada aquí a nivel de la aorta descendente. Y anterior a la aorta tenemos la arteria pulmonar, la arteria pulmonar que está por acá, ¿ok? Entonces la arteria pulmonar es lo que está de frente a la aorta, ¿ok? Esta es la aorta y lo vamos a recetar para que vea los costes de la válvula de cada una de ellas, ¿ok? Tanto de la pulmonar como de la aórtica, ¿ok? Entonces esa es la parte anterior del corazón. Si usted rota el corazón hacia el otro lado, ¿verdad? Es la pared posterior, ¿ok? En la parte posterior, esta estructura que ven aquí bajando, esta es la vena, la vena cardíaca media, o la medial cardiac vein, ¿ok? Es esto que baja por aquí, esto que baja por aquí. El corazón tiene coronarias y tiene venas también, ¿verdad? Que drenan la sangre una vez se oxigena el miocardio, ¿ok? La vena cardíaca media es una de las venas mayores del corazón. Y pues muchas veces cuando hacemos implantes de los resincronizadores, ¿verdad? Seleccionamos esta vena cuando no tenemos otras alternativas, ¿ok? Así que esta es la famosa middle cardiac vein, por donde a veces pues tenemos que irnos con el alambre para poner el cable, para poner los resincronizadores, ¿ok? Así que esa es la parte posterior del corazón. Vean que la superficie externa del corazón tiene mucha grasa, ¿ok? Entonces por donde corren las coronarias hay tejido graso. Por ejemplo, la LED, ¿verdad? Está rodeada de grasa. Y si ven la pared posterior, toda esta grasita que tenemos aquí, eso es lo que se conoce como el atrioventricular groove, ¿verdad? O el surco atrioventricular. Por aquí corre la circunfleja. La circunfleja, ¿ok? Las coronarias están rodeadas de grasa para protegerla, ¿verdad? Son sistemas de aislamiento, ¿verdad? Para las coronarias, ¿ok? Así que básicamente esa es la superficie externa del corazón. Vamos a la próxima. Ok, entonces vamos a comenzar entonces con nuestra disección. Lo primero que vamos a hacer, próxima. Básicamente estas son las vistas fluoroscópicas, ¿verdad? Eso rápidamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el laboratorio, usamos radiología, ¿verdad? Fluoroscopía para guiarnos, ¿ok? Entonces cuando tenemos una vista APE, básicamente tenemos el corazón en esta forma, ¿ok? Cuando tenemos una RAO próxima, Cuando tenemos una RAO, el corazón está de esta forma. Así que la línea de la grasa está acostada así de esta forma. Así que todo lo que tengamos hacia acá es anterior y todo lo que tengamos hacia acá es posterior, ¿ok? Porque cuando hablamos de RAO, ¿verdad? Estamos hablando de anterior o posterior, ¿ok? Y esta es la forma en que el corazón usted lo ve en la vista de RAO, ¿ok? Cuando lo ves en el RAO próxima, en el RAO usted está viendo el corazón de esta forma, ¿ok? Cuando usted pone la cámara en el RAO, usted ve los anillos. Aquí está el anillo de la tricúspide y aquí está el anillo de la mitral. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo para acá, ¿ok? Así que estas son las distintas vistas, ¿verdad? Como se ve en el corazón en fluoroscopía próxima. Así que vamos a comenzar con nuestras secciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger las tijeras y vamos a cortar a través de los vasos mayores, ¿a bien? A través de los vasos mayores para que vengan las válvulas, ¿ok? Así que con mucho cuidadito que no se vayan a cortar. Y se pueden dejar llevar, ¿verdad? Por el diagrama aquí. ¿No? Tiene que darle con fuerza porque es durito. Está ahí bien duro. ¿Y dónde está el salte? ¿Puedo costar un poquito más? ¿Verdad? Tienes que cortar bien pegado al miocardio para que vean las válvulas, ¿está bien? Porque si no lo que van a ver es la aorta ascendente y la arteria pulmonar. Usen las pinzas para que estiren y corten mejor. No sé si lo logran ver, ¿verdad? Yo corto lo más cerca al músculo. Lo que usted tiene aquí, que sale aquí del ventrículo derecho, es el ápice, el acto de salida del ventrículo derecho. Así que lo que usted próximo se encuentra es la válvula pulmonar. Esto que está aquí es la arteria pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar. Y cuando usted corta, usted ve al revés y ve los dos de la válvula pulmonar. Así que lo que está anterior es la arteria pulmonar con su válvula. Lo que está justamente detrás, la famosa aorta con su válvula verdiga. ¿Va a llegar ahora bien? Tenemos aquí... Vista anterior, ¿verdad? Estamos viendo el corazón de esta forma. Estamos viendo el corazón desde arriba, ¿ok? Esto aquí es la arteria pulmonar y lo que usted ve a través es la válvula. ¿Ok? Posterior a la arteria pulmonar, la válvula órtica, ¿verdad? Con la raíz órtica, con la válvula órtica y los distintos cosas. ¿Ok? Si lo está viendo de esta forma. ¿Ok? Y nuevamente, esto es bien similar al corazón humano, ¿sabes? Esto... Así es como es el corazón humano. Proyección, está bien. ¿Ok? La válvula órtica. La válvula órtica normalmente tiene tres cosp, ¿verdad? El cosp que da hacia acá es el right coronary cosp, el derecho, ¿ok? El que da hacia el ventículo derecho, ¿verdad? Exacto. El que está justamente posterior a la arteria pulmonar es el left coronary cosp. Y el que está hacia atrás, ¿cuál es? Non coronary cosp. El non coronary cosp, que estaría apuntando hacia la izquierda, ¿ok? No sé si me llegaron a ver, pero yo me tengo aquí bien clarito. Para que no lo vayan a ver, tengo el flexo de la válvula órtica. Derecho, izquierdo y el no coronary. Este... Estos son áreas bien concúne, donde se forman gravaturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 otonergo. Tenemos aquí una prominencia. Estamos de nuevo en esta yol. Mod Podía tras prominencia. Esto se conoce como el Eustachian Range. En esta prominencia ha auenblamente hay un huequito por ahí. Nos encanta mucho, pero whoa. es el famoso cero coronario. Cuando usted tiene un Estatial Rich bien prominente, nos da mucho trabajo entrar por el cero coronario. Así que el culpable de que estemos ahí mucho tiempo tratando de insertarnos por el cero coronario es el Estatial Rich, que en muchos corazones es bien prominente. Y tapa básicamente el huequito, como usted puede ver, es un pequeño hueco, ¿verdad? Si es posterior, es inferior. Nosotros tenemos que maniobrar ahí bastante para insertar un cero coronario, ¿ok? Así que vamos a hacer un cero coronario. Si vosotros no quieren irse mañana, se va por ahí. ¿Vieron a ver cero coronario, verdad? ¿Cómo dice que la dicha? Y obviamente cuando usted mira más hacia adentro, ese hueco que tiene ahí, ese es el anillo tricúspide, con la válvula hacia el ventrículo derecho, ¿ok? Así que esas son las estructuras del atleto derecho, ¿verdad? El cristal terminal, donde se une la parte cobrugada con la risa, tenemos la pozo oval, el rich elustaquiano, cero coronario, que es el huequito que sigue el rich elustaquio, válvula tricúspide, y otra estructura que nos gusta mucho a nosotros a nuestros vicerro, cuando hacemos muchas ablaciones, entre la tricúspide y la válvula inferior, ese piso que está ahí, ese es el famoso ismo cabo tricuspidio, que es donde nosotros hacemos las ablaciones para flotar, para flotar la TV, ¿ok? So, vean la tricúspide por acá. Hay que abrir más, ¿no? Vean, vean aquí, tío. Válvula tricúspide, vean a cabo inferior. Ese piso entre la válvula tricúspide y la vean a cabo inferior, este es el ismo cabo tricuspidio. El ismo cabo tricuspidio, ¿ok? Porque está entre la cava inferior y la tricúspide, ¿ok? El ismo de puente. Ajá. Aquí es donde nosotros hacemos nuestra ablación de flotar. Empezamos desde la válvula y jalamos el catedral hacia atrás, hasta que nos vamos por la vena a cabo inferior. ¿Y el asesorio está por ahí también? Tractos accesorios en esta área, más comunes en la escena coronaria. Por allá. Y algunos en el anillo tricuspidio, esos son bien difíciles de quemar. Pero los tractos accesorios más comunes están en el lado izquierdo, que lo vamos a ver más adelante. Así que vamos entonces a la próxima. Ahí estamos para... No tenemos alambre aquí disponible, pero básicamente si usted inserta un alambre a través del seno coronario, usted se va a ir por la parte de atrás, porque el seno coronario es una vena que coge por la parte posterior. Por la parte posterior, ¿ok? Porque el seno coronario es el sistema de drenaje del corazón, el sistema de drenaje venoso, ¿ok? Las coronarias llevan sangre oxigenada. Cuando el músculo agarra el oxígeno de la sangre, entonces las venas regresan a esa sangre y esa sangre toda drena a través del seno coronario al atrio derecho. Del atrio derecho pasa al vertical derecho, el vertical derecho pasa a los pulmones, ¿ok? Y se oxigena de nuevo. Ese es el circuito, ¿verdad? De flujo de sangre en el corazón. Próximo, ¿eh, Rodrigo? Cabo tricúspide ismus. Pues ya hablamos del cabo tricúspide ismus. ¿Vieron el cabo tricúspide ismus, verdad? Sí. Entre la barba una tricúspide y la vena cava inferiores. En algunos pacientes es bien corto, en algunos pacientes es bien largo, ¿ok? Ok. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? El área del triángulo, del triángulo de Cope, mirad aquí. Mirad el de compagre y vino, mirad aquí. Exacto. Ok. Esto es bien importante. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Ok. Aquí tenemos las estructuras del famoso triángulo de Cope, ¿ok? El triángulo de Cope. Aquí es donde se ubica el AB node con sus inputs del pass y del slow pathway, ¿ok? Necesito que abran el atrio de esta forma para que vean el seno coronario, la tricúspide. Seno coronario y la tricúspide, ¿ok? Si tienen que cortar un poquito más, pues háganlo. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo abrimos el atrio? ¿Qué me da el seno coronario por ahí? ¿Qué me da el seno coronario por ahí? Y... Ok. El triángulo de Cope tiene tres, tiene, me da como los triángulos, tienen tres superficies, ¿ok? La superficie inferior es el seno coronario ¿Qué es esto que está aquí? Esa es la base del triángulo de coca, el seno coronario Si lo estamos viendo en el corazón de esta forma La base del triángulo es el seno coronario Lo estamos viendo de posterior anterior Así es Que si lo estamos viendo posterior anterior Exacto, así La base del triángulo es el seno coronario La superficie lateral es el linflex septal de la tricúspide Que sería esto que está acá Ok Que sería esto que está acá Y el ápice del triángulo es el tendón de Tobaro El tendón de Tobaro Tiene esto que está por acá Si usted lo toca Si usted lo toca Eso se siente dorito ahí Es el tendón de Tobaro Es el tendón de Tobaro No, 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 Gracias. ¿No es verdad? De las estructuras eléctricas que corren por ahí, cuando nosotros tenemos pacientes con la supraventricular más común que es la entrada del nodo o IVIN-CT, eso es un circuito entre el tracto lento y el tracto rápido. ¿Dónde se localiza el tracto lento? Anterior al OSTESS. Si usted lo está mirando, sería de esta forma. Si estamos aquí, el diagrama anterior al OSTESS. del CIRS, por hectárea por aquí, ok, ahí está el tracto lento, y ahí es donde nosotros hacemos nuestras ablaciones para estos pacientes, ok, el tracto rápido está más arriba en el ápice, está justamente detrás del ápice del triángulo, ok, bien cerca del compact IV-NRT, allá no se pueden hacer ablaciones porque el paciente se puede bloquear, ok, cuando se comenzaron a hacer las ablaciones de IV-NRT, se quemaba acá arriba, pero la gran mayoría de los pacientes salían con un marcapaso, que se bloqueaban, verdad, porque ese es el área de conducción normal del corazón, ok, así que nosotros quemamos anterior a los del CIRS, un poquito más abajo, para evitar bloqueo atreventricular durante la ablación de esa arritmia, ok, se localizaron, verdad, su anterior a los del CIRS tracto lento, acá arriba, tracto rápido, ok, cerca del ápice del triángulo de code, vamos, próxima, ok, vamos entonces a receptar, ahí mismo donde tienen la válvula, cogen las tijeras y corten hasta el ápice del ventrículo derecho, o sea, si estamos viendo de esta forma, vamos a cortar para abrir el ventrículo derecho, no, esta anterior, digo, así, si, anterior a anterior, aquí tiene la coronaria derecha, mira, tiene la coronaria derecha por aquí bajando, mira, el REACH, que es proveniente aquí, como le puedo explicar a ella, es una estructura que hay ahí, que lo que hace es molestar para cuando quemas el clope, ¿verdad? Sí, sí, no, 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 el REACH es una estructura, el REACH viene de la válvula de Eustáquio, la válvula de Eustáquio es una válvula que es bien prominente a nivel de la vena cava inferior, esa válvula se va recogiendo durante el estadio hospital, pero en muchos de nosotros pues persiste de una forma bien prominente, ¿ok? Así que vamos a cortar a través del atrio derecho hacia el ventrículo. Ok. So, si cortamos, el próximo, Rodri, vamos a ver cierta estructura aquí, vamos a ver, este es el anillo tricúspide, este es el anillo tricúspide, hacia arriba es el atrio derecho y hacia abajo es el ventrículo, y lo que está entremedio es el anillo de la tricúspide, el anillo de la tricúspide, y la tricúspide tiene tres leaflets, ¿verdad? Está el leaflet anterior, que es este que está aquí, que es el que da más hacia adelante, tiene el septal, que es el que está pegado al septo, y tiene uno posterior que está por acá. So, anterior, septal y posterior, esos son los tres, las tres leaflets de la válvula tricúspide, perdón, vean, los músculos papilares, ¿verdad? Músculo papilar, entre el músculo papilar y la válvula, tienen las cuerdas tendinias, las cuerdas tendinias agarrando cada uno de los leaflets de la válvula tricúspide, ¿ok? Bueno, muchachos, ¿quién es esto que está aquí? ¿Quién es esto que está aquí? La banda moderadora. Esta es la banda moderadora, que es donde corre el... La banda moderadora. La banda moderadora. Este no tiene bien grande, mira. La banda moderadora. La banda moderadora. y muy bien y y y y y y y y Gracias. 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 Ok, so tenemos el ventrículo derecho así, vamos ahora a cortar a través de esta pared para que vean la válvula pulmonar. Ok, así que tienes el ventrículo derecho de esta forma, vamos a cortar por aquí para ver la válvula pulmonar. Ok. Y si tienen dudas de cuál es la pulmonar, pues inserta el dedo a través del ventrículo derecho y sale al otro lado por la pulmonar, sobre esta la pulmonar aquí, que es anterior a la aórtica, ok. Y corten por ahí, sin cortarse. No se corten. 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 Ok, so, esta es la válvula pulmonar recetada, es la transición de músculo con válvula, ¿verdad? Sí, 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 a través de la pulmonar, José. Y senta el dedo desde el ventrículo y vas a ir por la pulmonar. Ok. Sobre la transición de miocardio con válvula, ¿verdad? Vean el cambio de color. Miren, justamente, justamente en esta área, justamente en esta área donde está la transición de color, aquí es de donde salen la medida de los prematuros ventriculares, del tracto de salida. Aquí, aquí, ok, en la parte septal, que era la parte que daba hacia el septo, justamente anterior a la válvula órtica, ¿ok? Se ubicaron, ¿verdad? Esta parte aquí, ¿verdad? Esto es válvula, esto es tejido del miocardio, del metrículo de derecho. En esta parte de aquí, donde salen, la mayoría de los prematuros ventriculares, del tracto de salida, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno, así que esta es la parte anterior del corazón, atrio ventrículo. Vamos a girar ahora posterior, así que desde donde lo tiene abierto, ahora gira hacia el otro lado, y esta es la parte posterior del corazón, ¿ok? Donde está la middle cardiaquein, es la vena cardíaca media, ¿ok? La vena cardíaca media, aquí está la orejuela del atrio izquierdo, perdóname, que es bien prominente en los cerdos, mucho más grande que las de nosotros, ¿ok? Sí, ahí yo creo que ni cabe el guacho más grande. Ok, vamos a cortar desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Estamos en la parte posterior del corazón, desde donde se aceptaron, gírenlo para posterior y vamos a cortar por aquí, desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo abajo. Ah, lo vamos a cambiar del posterior. Sí, ahora lo vamos a posterior, para ver las estructuras del atrio y del ventrículo. Ah, tenemos que picar la orejuela. Por ahí para abajo. Ah, por ahí para abajo. Use la pinza. van a pasar más trabajo porque el miocardio del ventrículo izquierdo es mucho más grueso es mucho más grueso y este cerdo que tiene hipertensión si el cerdo no estaba tratado médicamente para la presión pues va a tener ese ventrículo bien mira que bello mira usted tiene un coágulo ahí en la hora tres meses anticoagulante ¿no se va por un Watchman? no ok pues tenemos tenemos entonces el ventrículo izquierdo abierto con el atrio izquierdo noten el grosor del ventrículo izquierdo comparado con el del ventrículo derecho ¿verdad? mucho más grueso es que se me pensaba con la reguera se ponen más coágulos ahí en la reguera y entonces viendo ahí obviamente la trabeculación brutal sí, mírala, mírala esa reguera obviamente es el alpacio que se pone más coágulos más largo eso es así que el otro que es más liso sí así que ¿verdad? el atrio la forma que está hacia abajo es que está hacia abajo no, 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 no así pero esa trabeculación que está ahí vamos a comenzar el próximo, Raúl vamos a comenzar desde el atrio vale como bien dijo Rigo hay una parte corrugada o trabeculada y hay una parte lisa la mayor parte de la sección corrugada es la reguera que es donde se forma el 90% de los coágulos en pacientes con fibrilación auricular ¿verdad? y de hecho yo tengo aquí un coágulo en la misma reguera miren ahora aquí eso oscuro que usted va a ir es un coágulo en la reguera ¿ok? así que este cerdo posiblemente está en fibrilación atrial los el atrio el atrio izquierdo de los cerdos tienen dos venas pulmonares tienen una hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo nosotros tenemos cuatro ¿ok? y aquí yo tengo las dos tengo un huequito que es la izquierda y un huequito que es la derecha ¿verdad? si usted lo ve de afuera hacia adentro va a ver las venas pulmonares las venas pulmonares ¿ok? que son dos una hacia el lado izquierdo y una hacia el lado derecho esto que está aquí miren esto que está aquí donde está la orejuela hay una parte prominente hay una parte prominente aquí en la orejuela este es el famoso ridge que es donde termina la orejuela hacia el anillo mitral esto que está aquí prominente es el famoso ridge que es una parte bien durita es el famoso ridge ahí a nosotros nos da mucho trabajo hacer las ablaciones porque es un área bien inestable para el catéter sobre todo si el paciente está en ritmo sin usar así que esas son las estructuras de lateral izquierdo si seguimos bajando ver la transición de músculo liso a ventrículo ahí está el anillo de la mitral el anillo de la mitral aquí es donde está la mayoría de los tractos accesorios los famosos left laterals por acá ¿ok? por acá ¿está bien? anillo mitral posterior donde se une el atrio con el ventrículo ese es el anillo aquí es donde se forman la mayoría de los tractos accesorios los famosos left laterals ¿ok? si seguimos bajando próxima la duda pero eso mirenlo aquí válvula mitral ventrículo aquí es donde están la mayoría de los tractos accesorios la mayoría de los tractos accesorios ¿ok? ¿ok? ¿está bien? como mencionamos el ventrículo es un músculo es un músculo bien grueso el ventrículo izquierdo en comparación con el derecho que es bien finito miren la cara la válvula mitral está sostenida por dos por dos alistas por dos leaflets está el leaflet anterolateral y está el leaflet posteromedial ¿ok? y los músculos papilares son bien prominentes aquí mirenlos aquí son bien prominentes está el posteromedial que es este que está acá atrás y el anterolateral que está a nivel anterior ¿verdad? acepto los vieron ¿verdad? sí y esta es una de los listos de la válvula mitral mirenlos aquí anterolateral posteromedial posteromedial cuando tenemos un infarto inferior se infarta el posteromedial y se rompe y puede causar reubitación mitral aguda ¿está bien? este este papilar que está aquí así que ese es el ventrículo izquierdo vean que es bien trabeculado cuando nosotros hacemos ablaciones dentro de esa cámara pasamos mucho trabajo porque miren todas las estructuras que hay trabeculas papilares cuerdas válvulas el catéter se nos enreda hay muchas de estas estructuras así que son ablaciones complejas por la complejidad de la estructura de la anatomía del ventrículo izquierdo próxima ¿verdad? vamos entonces para finalizar ya mismo vamos a cortar a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo del VOT si usted tiene dudas atraviese el dedo por el tracto de salida y lo que sale por el otro lado es la válvula órtica ¿ok? así que vamos a cortar a través de eso lo tienen ahí en la laminilla para que sepan y pasan trabajo porque esto es tejido esto es tejido este es fibrótico duro ¿ok? se supone que lo vean así se supone que lo vean así y mira las coronarias si la ven así la coronaria de derecha está aquí exacto y la izquierda la que está acá que es la que va a dar eso es así ahí se ven los dos óptiles de la coronaria ¿ok? ¿está bien? porque da cuenta que la derecha va por el híbrido no, miren non coronaricos non coronaricos ¿está bien? right coronaricos y left coronaricos ahí tenemos los tres de la válvula órtica ¿está bien? la válvula órtica tiene tres cabezas excepto el paciente que nace con bicúpula que tiene solamente dos ¿está bien? pues ahí se ven bien bien bonitos ¿verdad? los dos de las coronarias ¿está bien? si, no, este corazón se ve derecho esto la transición es el tracto de salida del vértico izquierdo esto es un área bien común donde surgen pero naturales ventriculares también ¿ok? sobre todo en el izquierdo y justamente debajo o esto que está aquí se llama la continuidad entre la orsa y la mitad de la orto mayor donde es muy bien entonces tú te vas o tú vas a hacer la oración y te tira por el problema o va a ir pasa a la mitad y... puedes hacer eso pero mucho más fácil es pinchar la temporal y te vas a retrogrado a retrogrado o sea, te vas a llevar el pulador y te vas a hacer la oración y formas una nota y descalza debajo de los dos porque la gran mayoría está debajo de los dos y ahí alguno de ellos está por encima y ahí tiene que estar la oración y entonces ahí ahí se va a ir a la señal después se localiza donde está el problema ¿ok? esto es un área bien común de los maturos ventriculares ¿tú? 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 ¿tú eso? ¿tú? Gracias. Bueno, vamos para la próxima. ¿Vamos a hacer luego las lesiones? No, no podemos. No podemos bajar esto. Ok, pero hay catéteres. Hay catéteres. Ah, bueno, pues vamos entonces a hacerlo rapidito. Ok, pues esas son las estructuras del corazón. Vamos rapidito. Tenemos unos catéteres para que puedan jugar con las estructuras del corazón para localizarse. Tenemos ahí unos diagramas de cómo se posicionan los catéteres. Así que, John, te ayudamos con ahí. ¿Tienes preguntas o dudas de las estructuras que acabamos de ver? Yo creo que de todas las cámaras el atrio derecho es más complejo, ¿verdad? El atrio derecho. Tendemos a subestimarlo y a olvidarnos del atrio derecho, pero las estructuras son bien complejas en comparación con el resto de las cámaras. ¿Tienes preguntas o dudas de los cámaras que no pueden obtener? Entonces, en la ocasión, hay casas que, por yo', ¿y? Majorito. El atrio derecho. Hay cuatro días. Entonces, los detalles del derecho, ¿no? Tendemos que lo son de la información. Estos importantes del trabajo, ¿no? Tendemos que lo hacen con las cosas. Por eso, a mí, los desnudí. Es lo que nos ayudamos con los demás. Se nos ayudan con los detalles, ¿no? ¿Sí? Tendemos que todos los días? ¿Tendemos que todos les ? y 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